hola cómo está toda esa gente perfumada hoy les traigo los perfumes que estoy usando durante esta quincena de diciembre bueno como observarán o escucharán más bien tengo la voz súper tomada porque bueno les cuento que estoy un poquito enfermita estoy con fiebre estoy este con resfrío etcétera etcétera así que bueno vamos a tratar de hacer este vídeo lo más rápido posible porque mi voz no da para mucho más bueno tenemos la deco navideña porque estamos en esta época yo ya les conté el vídeo anterior que yo armé el arbolito el 8 de diciembre vamos a arrancar con los perfumes que estoy usando esta quincena que la verdad no me acuerdo la este la posición digamos que estoy usando los pero más o menos les se los voy a ir mostrando recuerdo que esta quincena eso sí recuerdo que esta quincena arranqué con venita que se los conté en mi instagram que si no me siguen en mi instagram los invito a que me sigan es simple beauty no es y bueno y ahí siempre les voy contando de los perfumes que voy usando etcétera etcétera y se ve el arito de luz bueno acá está venita hacía mucho que no lo usaba y tenía ganas de usarlo este perfume que tiene una frambuesa divina es un floral súper alegre que me encanta me encanta tiene una vibra hallador apenas llegó me recuerdo el día que me llegó este perfume mi hija me dijo este perfume ya lo tenés de este aroma y pensábamos y pensábamos y no y por ahí se nos hizo la luz y dijimos yaador está en el estilo no me parece súper súper parecido como un súper 100% no pero está ahí está por ese esa vibra digamos no así que benita es un perfume que me encanta usar en primavera y bueno lo dejo acá también estuve usando de haber hizo mucho calor estos días así que estoy usando muchos perfumes frescos en esta quincena estoy usando orchid de zara este perfume mega mega refrescante no sé si lo conocen es un perfume bien bien veraniego la verdad me encanta para usarlo en esta época fíjense que lo usé bastante es un perfume también esos que yo digo bastante playeros así es un perfume bastante playeros en ese estilo de perfume refrescante para la playa para no tener calor así que bueno lo voy a ir acomodando así un poquito que son un montón son más de 15 estuve usando también para los días de calor de ruth patagonia celeste que es la imitación de light blue no es la imitación porque ruth nos cuenta que no es que hace imitaciones pero como que tiene una inspiración en ciertas fragancias no y bueno en esta en este caso es celeste como dice ahí está en la vibra de light blue y bien va por ahí la verdad que sí súper fresco acuático un poco amaderado miren como luce lo que tiene este perfume que no dura mucho pero según las esencias que ellos usan me dijeron que la idea es que duren esos 45 horas máximo cuando yo hablé con ellos pero bueno miren aparte el envase me di cuenta que son recargables un espectáculo y aparte me gusta mucho el envase muy minimalista están muy bien presentados ruth patagonia es una empresa del sur argentino que vale la pena conocer me enviaron este perfume y algunos más y bueno perfume que estoy usando bastante otro fresco cítrico es de donna karen new york women hay perdón mi voz pero bueno quería hacerles el vídeo de la quincena a pesar de mi fiebre y mi resfrío les cuento que hace un ratito tenía 37 y algo que me dio profe no pero bueno este perfume que frescura dios mío ese cítrico esa mandarina dulce y creo que tiene pomelo naranja más la harina de todo un montón de cítricos yo me recuerdo que el día que lo usé poste en una historia de mi instagram y dije me siento una mandarina con patas porque es ese estilo pues cítrico pero también dulce y amaderado nada perfecto perfecto para el calor y me parece un perfume muy muy de verano esos que son sólo de verano y otro perfume también así ese estilo súper veraniegos aunque estamos en primavera pero la verdad que estuvimos calores una ola de calor acá en buenos aires terrible y en toda la argentina pero bueno yo vivo en buenos aires es notas de humor qué perfume delicioso es como un durazno es frutal es dulce es vibrante una salida cítrica refrescante miren lo que es la botellita una belleza no lo vi en la revista pero lo vi mucho en mercadolibre lo busqué en mercadolibre y está a diferentes precios más o menos varía de cuatro mil a mil pesos es un perfume súper súper rico para usar en primavera verano igual y refrescante de michael estuve usando este perfume de michael que es la imitación de sweet light candy el número 224 si se ve ahí el número y les cuento que todavía no le hice mi arte attack porque estaba como probando lo dije bueno si no me gusta capaz que les lo doy en la cajita mi tía que se yo no me encantó que perfume delicioso como gourmand pero fresco es un gourmand fresco me encantó súper alegre jovial lo usé para el cumpleaños de quién fue no un plan y de mi mamá que fue el 11 y lo llevé a la casa de mi cuñada y se lo hizo probar mi cuñada dice que rico tienes eso de mi chanel que hay que reaplicar pero así todo siento que me duró bastante bien cuatro horas y yo enseguida reaplique antes de irme me acuerdo que lo aplique y me dijeron ahí se nota que te perfumas te así que bueno para irme no hay que para fumarse siempre no en toda situación momento ella se perfumaba bueno y otra misión en el que estoy usando que estoy más bien probando más que usando es el lanzamiento de mi chanel de esta campaña que es el 279 libres para ellas bueno yo les conté bueno lo que pienso de este nombre y les cuento que no recuerdo la verdad no recuerdo haberlo usado tipo usado usado pero sí recuerdo bueno pero si está gastado ven que está como bastante gastado este bueno ya les dije es el 279 es la inspiración de este perfume que tengo acá que ya les voy a contar acá lo tengo mi amiga me lo trajo acá está el 212 miren lo que es esta patineta preciosa el heroes y forever young de carolina reina es una belleza esta patineta no miran que no bueno este perfume los estuve comparando les cuento que se parecen bastante bastante y bueno ya les voy a hacer un videito más detallado de esta comparación pero bueno para que vayan sabiendo porque muchos me preguntaron cuando yo subí la imagen de los dos perfumes qué tal qué tal y todavía no los había comparado ahora ya estuve comparando no pero justo me agarró este resfrío así que igual siento no perdí el olfato así que no creo que sea cómic pero estoy así como con una alergia creo que fue una energía al sol algo así vieron los cambios de clima y bueno nada este perfume súper versátil para todos los días frutado con una frambuesa divina divina es un perfume bastante como común mi familia es un aroma común yo siento que lo común está un poco esto de el frutado rico que también está en muchos body splash de frambuesa de frutos rojos yo creo que eso mi hija se refiere cuando dice que lo siente que es un aroma que ya sintió a mí la verdad que como perfume me gustó muchísimo me parece súper versátil para usar todos los días esos perfumes que no fallan y bueno y ahora vamos con natura de natura obviamente estoy usando el biografía caminos que ya les hice el vídeo primeras imperfecciones de este perfume tan tan rico qué perfume que me encantó yo sabía que este iba a ser mi biografía o sea no mi biografía pero sí más el de todos el que yo me siento más identificada la verdad adable diaria no lo siento que sea tanto de esta estación primavera verano si primavera sí pero no tanto de verano pero yo lo sé con calor y la verdad funcionó súper súper bien perdón se va de foco pero me riquísimo que súper recomiendo que lo prueben y no quiero que se vaya la velita ahora veo como hago para que está para acomodarlo cuento que de natura también estoy usando usé bastante de natura no por lo que veo faltan dos más todavía de natura los luna estoy usando los dos luna primero recuerdo que se esté el luna radiante porque también es un perfume que extrañaba usar a mí me pasa eso que tengo tantos perfumes que no sé usarlos todos y extraño usar fragancias que hay este con lo que me gusta porque no lo uso no y bueno este chipre divino floral frutado divino divino que con esa salida tan alegre cítrica es un perfume que me encanta y ahí se va de foco todo el tiempo y nada porque me encanta usarlo súper alegre en esta época de primavera este sí me parece un perfume bastante bastante primavera verano otoño también para los días que hace un poquito más de de calorcito los días de ver de otoño no sé si tanto de invierno porque bueno tiene ese picorcito esa alegría que no sé si va tanto para el invierno pero es un perfume muy muy rico miren ahí se ve cuánto lo usé lo súper disfruté me parece un perfume lindo para ir a trabajar lindo para diario así como también me encanta su hermanito el luna confiante este ya es más nuevo lo compré este año no está tan tan usado pero si lo usé también porque como que usé sí dije ahí también tengo que usar luna confiante más porque también es un aroma que me gusta mucho es un aroma que dura bastante en la piel como que se siente miren ahí se me va el foco no sé por qué está mal el foco y este es bastante más picante la verdad que este yo lo siento bastante más picantito que el luna radiante tiene esa vibra alegre pero más picante y diferente la verdad que es un perfume que siento que es bastante especial perfume para probar ya también tengo la reseña pero tengo que ser sincera es un perfume que estos días estoy usando y dije no sé si le gustaría a todo todo el mundo por esa por esa picantez que tiene no es creo que tiene pimienta rosa tiene algo especiado que bueno hay que hay que estar acostumbrados o te tiene que gustar el estilo es un perfume muy muy rico bueno ya tienen reseña como les dije dura bastante en piel yo me lo siento todo el tiempo cuando lo uso y me encanta me encanta por esta época este sí es un perfume capaz que usaría un poquito más en invierno también bueno y estos dos los que traigo junto también son de natura en juntos este agua flor de masa y el body splash de todo día cereza y avellana o sea cereza y avellana a ver vamos a hacerle les cuento de estos dos porque los traigo juntos ahí está el perfume súper dulce y este perfume súper súper fresco porque vienen juntos porque fueron dos fragancias que yo usé para dormir antes de acostarme usé estas dos fragancias esta quincena no uso muchos o sea uso para dormir pero a veces no siempre exacto no es una costumbre que tengo siempre siempre de usar fragancias antes de ir a dormir pero cuando necesito un poco de aromaterapia recurro generalmente a este a las aguas pero esta semana mi hija me dio este este es de la de ella dijo más tomada que se yo nos cambiamos un par de fragancias y la usé antes de dormir hay menos mal que estaba un poco resfriada porque la verdad que es bastante dulce bastante llamativo potente no me pareció el estilo de las aguas este el cereza y avellana la verdad que es súper dulce es bastante potente no sé si es una que me parece que más perfume qué qué aroma de dormir no así que nada me parece que me exageré pero bueno quería traer las juntas porque ambos los usé para ir a dormir así que bueno ahora los voy a guardar por ahí estoy preocupada no sé cómo van a entrar todos los perfumes que usé hasta que en cena y quería traerles ahora clinic happy heart este perfume que ya se los vengo mostrando bastante primero porque hace poco lo compré después porque a mi marido le encantó y también porque es mi perfume mundialista me gustó el nombre happy heart y realmente la selección argentina nos está dando muchas alegrías al corazón entonces me parece que este perfume representa un poco como me siento en este momento que algunos piensan que el deporte es deporte es un deporte que el fútbol es un deporte nada más y y yo la otra vez estaba escuchando y realmente pues yo la verdad no soy de las que piensan así pienso que es algo más es parte de nuestra cultura como argentinos es algo muy importante desde que nacen los chicos los varones las nenas les damos una pelota antes los varones realmente hoy en día juegan las nenas los varones y me parece espectacular o sea porque somos muy muy pasionales con el tema del fútbol y y mamamos esos de chiquititos es algo increíble y con toda la situación que tenemos en argentina tan difícil estas victorias cada partido fue una caricia a nuestro corazón que nos hizo poner el corazón feliz así que happy heart este perfume veraniego frutado con creo que tiene zanahoria pepino limón nada perfume muy muy cítrico pero con un toquecito dulcito frutal feral nada súper súper recomendado para que lo prueben y me encanta me encanta este perfume para esta época así que acá está mi happy heart que se soñó la escaloneta bien otro perfume de también ese estilo así como fresco que estoy usando es el latin attitude de amon recuerdo que lo usé para hacer unos mandados y cuando lo probé mi marido me dijo ay que rico perfume y mi hija también también hacía mucho mucho calor es es acuático con fresco divino y como les digo es un perfume súper súper económico de los más económicos de abón hay otros de esta línea que me gustaría probar ya los voy a ir comprando por la verdad está a pesar de su performance vamos a decir pobre su desempeño bajo no porque es un perfume que yo la verdad que a la hora no lo siento más pero más allá de eso es un aroma tan tan agradable que me encantó usarlo y aparte como les digo me me regaló un halago dos así que nada súper súper contenta con este perfume fresquísimo ideal para afrontar el calor bueno otro perfume que me encanta usar en verano y en primavera pero solo todo en verano no sé por qué porque sunflowers de elizabeth arden capaz que uno lo conecta no sé con más con la primavera no en cambio yo lo conecto directamente con el verano con ese melón súper dulce refrescante alegre vibrante todo es todo lo que está bien este perfume lo amo lo amo lo amo es un clásico un clásico de los 90 que si no lo conocen se los súper súper recomiendo que lo prueben porque no es una belleza bueno vamos con dos perfumes nacionales arranquemos por valdés 24 que hace poco le subí mi top de perfumes de valdés de guillermina valdés me contó morito que ahora están sacando la seta ahora es todo con ese bueno así que yo tengo una versión antigua de valdés riquísimo de 24 no que perfume vibrante alegre floral frutal nada espectacular con una duración divina con una calidad hermosa así que nada lo súper súper recomiendo que lo prueben también un perfume que seguramente en verano te lo halagan y bueno si quieren saber más de él se los invito a que vayan al vídeo donde dice mi top de perfumes de valdés y otro perfume que estuve usando bueno acá este tiene la tapita del marchande a roms creo que yo se los conté estoy hablando de paula alegría qué perfume tan tan delicioso flor es floral es un perfume floral pero fresco esto para mí es floral fresco en una botella sin duda me causa alegría al usarlo bueno como yo tengo una versión sin tapita le puse esta tapita que va justo que es el de marchande a roms para sacarlo y me encanta usarlo en primavera lo estoy disfrutando muchísimo miren qué hermoso me encanta la botellita así en esos tonos verdes con buenos a mí es un jazmín tan tan fresquito y para terminar ya casi les traigo nuevamente de michanel pero este caso los perfumes exclusivos de michanel sublime es uno de los perfumes que más me gustó usar conocer este año me sorprendió muchísimo porque también tiene una salida creo que tiene pera frambuesa divino divino este perfume lo que me gusta este perfume para usarlo a diario para ir a trabajar para estar en casa para salida con amigos divino 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 ya se los recomendé muchas veces creo que lo sé también en la quincena pasada no recuerdo pero siento que esto ya que ya hablé de este perfume bastante y saben que no está tan usado ahora que lo miro miren por las veces que lo usé yo creo que no sé como 34 veces ya y saben que me aplicó bastante bastante también otro perfume con frambuesa una frambuesa súper deliciosa así que es un perfume que recomiendo que prueben de los de michanel tiene muy buena calidad duración me encanta así que si no lo probaron los invito a que lo prueben de una oportunidad a los perfumes exclusivos de michanel porque a mí me sorprendieron igual que shine acá está bien es shine hay que perfume que me encantó desde que lo lee me pasa con shine que lo siento desde el atomizador que miren lo que es la botella ahora que va por la botella el atomizador haciendo dorado que se transparenta me parece muy muy bonito no me parece para nada económico a la botella parece de muy linda calidad muy lindo para tenerlo a la vista así tanto quería ya hay no así bien qué bonito es como muy clásico no y el aroma es un floral súper alegre como les digo desde el atomizador ahí me da una alegría tiene una luminosidad que me alegra pero les cuento que cuando lo probé más estos días no creo que no tiene iris la verdad no recuerdo pero sin o violetas pero sentí una nota así como bastante atalcada en mi piel sale con esa sensación como les dije luminosa así que súper shiny como es el nombre y luego se volvió como más atalcado dulce dulce pero atalcado también no un atalcado dulce en el secado que me llamó la atención la verdad que no esperaba me sorprendió esa evolución de este perfume así que hay que probarlo a mí me encantó así que por eso los bueno me encantó desde que lo probé la primera vez y por eso me lo regale creo que ya les conté que es un perfume que yo me regale los los perfumes exclusivos de mi chanel son perfumes que yo siento que me los estoy regalando es una sensación así así que bueno estos fueron todos mis perfumes usados en esta primera quincena de diciembre espero les haya gustado como siempre les digo me comentan en los me dejan en los comentarios que estuvieron usando ustedes si les gustó el vídeo su like siempre sirve su compartir y todas esas acciones hace que el canal crezca muchísimo bueno nos vemos en la próxima quincena para los perfumes usados y nos vemos en la semana si dios quiere con nuevos vídeos bye